muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos toca nuevo vídeo gameplay de resident evil 8 villas bueno estamos aquí al lado justo de nuestro amigo el duque que le veis todo es pan zurrao y nos quedan varias cositas para hacer vamos al inventario que tengo que enseñaros una cosita tenemos 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 esto la losa rota hay algo escrito en esta losa pero le falta parte del texto a ver claudí claudí bueno está claro que se trata de la losa que hay que poner la tumba aquí en este punto y tenemos un tesoro el tesoro del beneviento para coger así que yo creo que vamos a empezar eso y después vamos a echar un vistazo a ver si somos capaces de ya de completar el mapa de la aldea y por último nos vamos a ir hacia la presa de muro que muro tiene que ser por aquí calculo yo vale así que vamos a empezar desviándonos aquí hacia la izquierda creo que es por aquí no si vamos a por el tesoro del beneviento posible que haya algún enemigo de estos que nos ha atacado por aquí anteriormente esa especie de zombies bueno vamos bien de munición o sea que no hay problemas por aquí a la izquierda vale a ver hay otros puentes ahí a esos puentes se podrá acceder de alguna manera es que a lo mejor se puede acceder a ellos a ver que no he mirado la maleza impide el paso posiblemente aquí tengamos que volver más adelante si digo yo tendremos que volver más adelante bueno vamos a ver que tesorito tenemos ahí donde viene el viento a ver todo recto mira sale una cabra aquí anda y esto anda pues mira bestia carne de bestia será pues muy bien pues para las recetas de nuestro amigo el duque vale por aquí me da nada a ver nada no no vale aquí a la izquierda correcto estamos llegando ya este es el sitio donde quería ir yo hostia 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 pero bueno tío joder que recibimiento es este macho a ver miras como te voy a enchufar sin vergüenza donde estas vale joder pero bueno estaba la bestia tío venga recarga vamos a poner el pino joder solo un disparo lanzagranadas tío espérate a lo mejor tengo por aquí tengo una mina bueno la mina vamos a usar granada de tubo si toma campeón toma agresivo ese es la 9 de izan que hay enemigos sueltos por aquí también bueno 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 recarga recarga modelo que dura nuestro amigo me quedé sin munición del lanzagranada genial pues francotirador a ver a ver a ver a ver este es muerte claro viene a ver parece que es que no le doy bien tío a ver a lo mejor no es mala idea poner las minas a lo mejor no es mala idea poner las minas correcto se la ha comido ¿no? vamos a dejar que se vaya eso es colocamos la mina aquí se la ha comido 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 Están estos idiotas por medio Joder, locadura el notas Vale, genial Empieza a bailar y no hay quien le dé, macho Que digo que ya podrá ser bueno el tesoro de veneriento ese Con todas las municiones que he gastado aquí Venga, vale ya de tantas tonterías Ponernos serios Ya podrá ser bueno La hacha gigante cristalizada A ver Genial Toma Ay si no tengo tío Si no tengo tío No tengo munición de pistola Vamos a crear munición Porque no voy a gastar No gasto ni un cartucho más de escopeta en estos golfos Ah mira, podría crear una bomba de tubo Vale Joder con el amigo, eh Joder con el amigo del hacha Vale Los ha rotado Cáliz de berengario Ya puede ser bueno, eh El cáliz este ya puede ser bueno Muy valioso Vale Claudio beneviento Vale Muy bien Bueno, pues nada más aquí, ¿no? Vámonos Me ha fundido toda la munición de lanzagranadas el colega Ojo lo que dura, macho Tengo también, por cierto La carne de la cabra esta que he conseguido Esto es para ir Allí Ya lo tenemos hecho Eso Espero que nuestro amigo Duque nos dé una buena cantidad de dinero Por eso, ¿no? Después de toda la munición que he invertido Joder, macho A ver ¿Dónde está? A ver Aquí A ver cómo me pagas el cali, chavalote A ver El hacha gigante Bueno, 30.000 No está nada mal Su dinero Y 18.000 el cali Bueno En fin, han sido 48.000 que no está mal Por favor, échale un vistazo a mis novedades Es que pagar un cartucho mil Me parece una clavada Esto sí, voy a comprar una Gracias por su compra Vale Y todo lo demás Y todo lo demás comprado Puedo comprar una bomba de estas Vale Lo demás A mejoras No puedo meterle más mejoras Llevo todo mejorado Pues guardo el dinero Son 80.000 de la la Que nos pueden venir Muy bien Vale Vamos a esta puñetera casa Y a mirar A ver si encontramos Lo que nos falta de ahí Joder Que me da una rabia De verdad A tu izquierda Ethan Por aquí Vale Eh 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 Primero allí ¿Dónde está la casa del jardinero? A ver Sube A ver La casa del jardinero Que estoy ahora mismo Un poco desorientado Es que me he metido por aquí Yo no sé si me tenía que meter por aquí No A ver O sí No, no me he metido Ah bueno, sí Por aquí Salta Y ahora por aquí Vale Vamos bien Esta es la puñetera casa esta, tío Que yo no sé Por qué me aparece en rojo Imagino que tendrá que volver Más adelante Porque he mirado por todos los lados Y aquí no hay manera de entrar, macho He mirado por todos los lados Y no hay manera de entrar A ver Si es que no Seguro que es una gilipollez Seguro que es una gilipollez Vamos a ver A ver Esto tiene que ser algo Que esté colgado en el techo Seguro A ver Estos son guitarras Estos son guitarras Nada La nota A ver Por aquí A este tío le gustaba la música Joder Que es la que me falte Eh Coño Joder 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 Cuarzo amarillo Tío Coño Joder El cuarzo de los Eso mismo Hostia Venga Fuera Una cosa menos Y ahora Esta otra Puñetera casa Tío Es lo que pasa Que ahí Te pones a mirar No lo encuentras Vuelves al día siguiente Por cierto Ahí hay A ver Esto lo mire ya A ver Pone que está en azul Es que a lo mejor Hay un paseízo Subterráneo O algo así A ver A lo mejor hay un paseízo Mira A ver No No puedo No puedo avanzar Y esto Esto ya estará mirado Imagino A ver Hostia Una ganzúa Tío Una ganzúa Pero si tengo todo abierto Tío Está todo abierto Tío A ver Bueno Falta esto Puerta mecánica Puerta mecánica Eso no sé lo que es Ahora mismo Y hay gallinas Tío O sea que Ahí no he Pasado Por aquí no he pasado Bueno Bueno Pues la ganzúa Lo había cogido todo Pero Se queda ahí Y no será mejor Que hay que disparar Algo de esto Tío Es que no tengo mucha munición Tampoco quiero ponerme Porque por ahí No puedo pasar A ver Que haya mejor Pues una gema O una cabra Una cabra mejor Me lo puede contar También A ver Que no sé Lo único que se me ocurre Es subir por aquí Y que por aquí Pueda cruzar Al otro lado Pero es que A ese tejado No puedo subir Ahí no puedo bajar Aunque eso está abierto Pero claro Hay una valla Que me impide El pasar Si voy por aquí Lo que hago es alejarme ¿Vale? ¿Qué cojones es lo que me falta En esa casa Tío Mira ¿Sabes lo que voy a hacer? Con el francotirador Y la mira Vamos a mirar A ver Ahí hay un agujero Pero por ahí Dicen no cabe A ver Hay algo ahí A ver No Parece que hay algo en la chimenea Pero no Por ahí abajo Nada Vale Pues ni puñetera idea Lo único que se me ocurre Es Que se pueda entrar por aquí Por algún pasadizo subterráneo Pues eso vamos a mirar Pero en tal caso Tengo que dar la vuelta Porque tengo que coger el río Vale Venga Vamos a poner la pistola Eso es A ver Torrento Venga Vale Para ir hasta allí Como tengo esto Cerrado Tengo que dar la vuelta Hasta el altar Vale Por aquí Bueno Se te queda algo atascado Macho Ahí seguramente Se me vaya a pasar Alguna tontería Igual que el Cuarzo amarillo ese Seguro Es que seguro Que es una tontería Pero me marca Incompleto Y Es que facía mucho Por cierto Aquí No Aquí tengo que mirar Que no se me pase Porque esto ya lo miré Si al principio Bueno El ataque de los De los licántropos Vale Es Por aquí Esta puerta Mira Hay gallinas Además ¿Qué es eso? Interactuar Hay que poner algo Tío Necesito algún tipo de objeto Para abrir esta puerta Tío Y hay gallinas ¿Qué hay al otro lado? Mira hay una escalera Con lo cual Hay una escalera Aquí en esta zona Con lo cual Esto tendrá un caminito Por aquí Comunicará con esto Vale Y para acceder a esto Seguramente Tengo que bajar el puente O sea que de momento Ahí no puedo venir No puedo acceder Vale Bueno saberlo O eso O puedo hacer por aquí A ver Que haya algún pasadizo Alguna historia A ver Lo único que se me ocurre A ver Pero esto me aparece en azul ¿No? Sí 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 Oigo las gallinas Pero Nada Nada de nada Y por ahí no puedo pasar ¿No? Mira donde está la gallina Por ahí no puedo pasar Encima del barril Y arriba No se puede subir Eso la única forma De abrirlo Es con la pieza Que me falta Vale Y poder acceder A la escalera Y comunicar Con aquel sendero Digo yo que será así Digo yo Vale Bueno Vamos aquí A esta puñetera casa A ver Sí Aquí ya entré Estaba la radio Esa Os acordáis Vale Lo que yo os digo Es Esta casa Justo Esta es la puñetera casa En la que no puedo entrar A ver Por aquí no puedo subir Esta es la casa Vale No puedo pasar A ver si es que No hace falta entrar Y hay que disparar Algo que haya por ahí A ver Mira bien Aquí no hay puerta Nada Nada Joder Y como hacedo ahí dentro Tío Como demonios Hacedo ahí dentro Tío Porque esto no me cuenta Dentro de la casa No Es ahí Tío Es ahí No sé No sé Bueno Si es que volveremos Constantemente a la A la aldea Vámonos Y vamos a investigar Esta parte de aquí Que no lo hemos visto Ahí hay un camino Si os fijáis Este camino Que seguramente Nos lleve aquí A Muro Que es el siguiente enemigo Vamos Espérate A ver No No hay nada por aquí Venga Pues vamos A ver el camino El camino ¿Qué dice? La presa Para acá Dice Pues Esto está cerrado ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es eso? Está cubrido De una sustancia viscosa No me da tiempo A leerlo Aunque creo Sustancia viscosa A ver Vamos a parar Un escapitazo No creo que funcione Pero bueno Anda Sí Además Mira Tiene el símbolo De muro Y allí está el molín Pues venga Vamos por aquí A ver Ajá El camino ¿Ves? A ver Despacio Por aquí Que no me fío Tiene un cachorro Que me saca Vale Hay una escalera ¿Se puede seguir? Sí Sí Cuando salta La bala Sí se puede Vale O sea que Donde esté La gelatina Esta extraña Mira donde hice Ardos Para cazar Venga Sube Prisa Se dispara de pistola Vale A ver Es que con la pistola No sé si lo voy a tumbar ¿Esto qué es? Ahí me pide Algún tipo de objeto Laboratorio Necesito munición Hay que crear munición Y no puedo crear munición De nada Genial Tío Estirar cegadores Eso sí puedo Por lo menos Para tener algo Me voy a poner lanzarladas L2 más X Eso es Luego Le doy caña a los cerdos A ver Que por aquí Mira Una máquina de escribir De momento No la voy a usar Ascensor de la presa Vale Aquí hay algo Foto de animal Extraña A ver Claro tío Foto de una bestia blanca Con la nieve ¿De dónde fue tomada? Bestia blanca Como la nieve ¿El cerdo Se refiere O Un cerdo blanco A ver Espérate Fue tomada Me suena Vamos a ver A ver Vale Aquí hay más cosas Por ver Ahora me lío Con los cerdos Y esto es Para echar una bolita Que no tengo Que no tengo A ver Un segundito Que estoy Yendo ruido Por el mando Y creo que A ver Un segundito Vamos a ver Acesorios Mande al alámbrico Ajustes Aquí Al tabón Del mando Sonido Está sonando Y me digo ¿De dónde suena Ese ruido? Continuemos Vale Es que es meterle Un escometazo Al cerdo Bueno Fuera Y al otro ¿Dónde está? Eso es Vale Por ahí nada No puedo pasar Vale Molina está en la furia Vale Necesito encontrar Una especie de palanca Manivela O llave Que me abra eso Lo único que puedo hacer Es bajar por aquí A ver A ver A ver A ver Parece un elevador ¿No? Tan azul ¿Qué dice ahí? Puerta mecánica ¿Y ahí? Ah El laberinto Vale Pues ¿Abra algún botón? Sí Dale Esto está bajando mucho ¿Eh? Nos ha hecho Un punto desguardado Mira ¿Sabes lo que te digo? Que de momento Estoy viendo Que el lanzagranadas No le voy a usar Así que Vamos a meterle En el acceso rápido Al cuchillo Y así puedo ir Trasteando con el cuchillo Vale Una mina Bueno Vamos a ver el mapa ¿Qué nos dice? Laberinto Sí, bueno Eso es en el piso de arriba A ver Aquí hay una compuerta Cerrada por dentro Con lo cual Ahí de momento No puedo hacer nada Y aquí hay otra compuerta También cerrada Mírala Mira lo que brilla ahí A ver A ver A ver Pero puedo pasarse ¿Cómo hay tanto moho aquí? Anda Mira Nuestro amigo Madre Miranda Si es por ti Haré lo que sea Me voy a llevar esto ¿A dónde vas con la niña especial de mamá? Ella no es suya ¿Tienes algo que decir? ¿A qué te refieres con niña especial de mamá? Mamá Quiere recuperar a su bebé No juegues conmigo Espera por favor Si te lo llevas Los demás se reirán de mí Pero Si me esfuerzo Más que ellos ¿De mí qué me importa? Espera Solo un poco más Por favor ¿De qué te ríes? ¡Eres estúpido! Hablas demasiado Se acabó Ahora estás encerrado ¿Quién estás aquí? ¡Este es mi territorio! ¡Y no dejaré que te vayas! ¡Puta maestro! Y tanto Vale A ver Pasa, pasa, pasa Esto se puede romper La cuchilla Madre mía El trastorno que tiene el jorobo El trastorno que tiene el colega Voy a romper Todas las babosas estas que creas Vale Vámonos Ahora me voy a ir cerrando todo Imagino Vale Imagino que habrá que volver por ahí ¿No? Vale ¿Eso me explico yo? Mierda Por aquí no es O sea, por aquí imagino A ver ¿Dónde estoy? Por cierto Ah, el molino Vale Espera Antes de ir al molino El mapa estaba en rojo Todo eso estaba en rojo Hay que revisarlo, chicos Nos hemos dejado cosas Y a lo mejor no volvemos a pasar por aquí ¿Está en rojo? Esta parte está en azul Vale Esto está en rojo ¿Vale? Pero está en rojo ¿Por qué? Porque A ver Esto no se rompe Está en rojo Porque a lo mejor hay que volver luego aquí A ver Esto no se rompe No se rompe nuestra mierda Vale Vale Esto está en rojo Vamos a ir al pasillo este Aquí tiene que haber cosas Nada por ahí Esto sigue en rojo Esto sigue en rojo Y eso sigue en rojo también Con lo cual aquí hay cosas A ver Miremos al techo Algo se nos ha dejado aquí Se nos ha pasado Nada por ahí Y el jorobado se ha ido ¿No? Nada Nada por aquí Y en el techo ¿Qué nos hemos podido dejar aquí? Que está en rojo esto A ver A ver Esas cajas Es lo único que me queda por mirar Así Por aquí A ver No Es que no hay nada No hay nada para mirar Tiene que ser Pues eso Algún Alguna piedra Alguna gema de estas Que están colgadas por la pared Aquí no hay nada Bueno Pero tiene toda la pinta De que aquí volvemos Seguramente Tenemos esa puerta Y tenemos eso Mira aquí Un tesoro además Arma oculta de muro Anda Claro Es que aquí me puedo ocultar El Esta es algo que me puedo ocultar aquí Aquí hay algo oculto En algún lado En alguna bagosa de estas Eh Ahí brilla algo Ah no Pero es el brillo de Joder Es que aquí Claro Con los destellos Que emite esto Pues Pues aquí yo no veo nada El Techo Si hubiera algo Mira Allí hay algo ¿Se puede subir por aquí? No Allí Ahí se tiene que poder pasar Porque allí veo algo amarillo Como si se pudiera A ver por aquí Ah esto Una vagoneta A ver Por aquí Por aquí Vamos bien A ver Podría romperla Si la golpeo con algo ¿Con qué? ¿Con qué puedo golpear esto? Ahí no puedo pasar ¿Con qué podía golpear eso? Una vagoneta Pues no tengo ni idea Macho Ahí no puedo hacer nada A ver si le voy a dar con el cuchillo Ah pues si Mira Pues si Si hemos hecho algo Pescalo crudo ¿Qué es eso tío? ¿Vienes o no vienes? ¿Alguno más por aquí? ¡Ate quieto hombre! Craneo de cristal Trozo elemental A ver Aquí han hecho una fogatilla Los golfos estos Vale Subterráneo Bien Munición de escopeta Y eso es De pistola También viene muy bien A ver A ver Esto es Como una vagoneta Mira aquí hay más cosas Para coger 20 pistolas Oh 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 Qué bien Sí señor Estaba tiesa La munición de pistola Madre de muerte Llave de la barca ¿Dónde estáis? Salmas en pena Uno Pacha Pacha Espérate A ver Si le he dado Que se equipe La mierda Para esta Esta Tenía Venga Acércate los chavalitos No A ver Quieto Esas Entra al menú La virgen Genial No tengo munición No puedo saltar Estoy rodeado Qué cagada Qué malo Qué malo He hecho Primera Es que muero Por cierto Vamos a ver Cómo hacemos esto A ver Vale Vamos a hacerlo De otra manera Lo he hecho fatal No Eso es Vale Perfecto Vale Pólvora Y había otro por aquí Ahora es cuando tengo objeto La munición Mira había un saco de estos aquí Munición de escopeta Recargada Correcto Y la 20 de pistola Vale A ver A ver Munición de pistola A ver A ver Ah mira Cierra ahí Eso es Vale Ya verá Uno fuera Uno fuera Mira Vamos a probar esto Que todavía Hasta ahora No lo he probado Lo cierto Cojo esto Eso es Eso es No me ha visto Sí, sí Nada Ahora es cuando tengo que equipar Voy a echarme uno de estos Y ahora equipa esto Eso es Vale Perfecto Vamos a dejar que se levante otra vez Toma otro Vale ¿Tengo uno a la espalda o algo? No Mucho mejor ahora ¿Verdad chavales? Y aquí Al fondo Hay un golf Venga ¿Cómo se mueve? ¿Se mueve? Uno fuera Otro fuera Joder Vale Está perfecto Vale Vamos a ver Hemos pasado mal trago Chicos A ver Se me ha descolocado todo Claro Vamos a ver La munición La munición La ponemos aquí La munición No más ni una ahí Estil de cegadores Ahí La carnaza La podemos dejar aquí Avanzó aquí En este rincón Eso es Mejor así Todo mejor colocado Vamos a crear munición De escopeta Tengo poco Venga De francotirador Ya no puedo hacer nada Puedo hacer Una rana de tubo Vale Mejor así Vale A ver Habíamos conseguido La llave del barco La llave del barco Por aquí ¿Por aquí hay algo más o no? La cabana está en rojo Con lo cual hay cositas Para coger A ver ¿Qué es eso, tío? ¿Una cacerola? Es una cacerola, ¿no? Un zorro de metal A ver Si por aquí hubiera algo Y se me ha pasado Está en rojo Pero claro Es que el área es muy grande Puede ser Vete a saber Cualquier cosa Vamos a mirar por aquí A ver Por ahí nada Y el avagonete Tampoco, ¿no? A ver A ver si por aquí A lo mejor hubiera algo Pues no No veo nada Ni idea, macho ¿Qué es lo que me puede faltar? Solo me queda mirar aquí A ver Que no hay nada Y a no ser que dentro Pero se me haya pasado algo A ver Por ahí nada Nada, eso no se puede romper No No hay nada, chicos No hay nada Lo que sea Tiene que estar muy oculto Porque no lo veo Lo que pasa es que Claro, la caverna Me pilla también Este pasadizo También Claro Es que Esto puede ser Una gema Que haya por aquí En algún techo O algo El barril ese de ahí A lo mejor es el barril A ver Munición para francotirador Genial Venga Ponte en azulito Ya está en azulito Mejor Venga Subamos por las caletas En el puñetero barril Tengo la llave De una barca Que ni idea De dónde está La condena barca Vale Eso aparece en rojo Y eso es A ver Laberinto Venga Sigamos Nada Eso no se rompe Venga Ojo la barca está por aquí Estoy dando vueltas ahí A ver cómo es el objeto clave Llave de la barca Ya de en el serve Para arrancar la barca Vale Pues necesitamos una barca Una barca tiene que haber por aquí A lo mejor está allí ¿Eh? Ponle canto ¿Solo hay uno? Pues si solo hay uno Estás condenado macho Toma Sin cabeza Viene otro Venga A ver qué más sueltas Ruido químico A ver Que ahí dentro Parece que se puede entrar Parece No No lo tengo muy claro A ver Deja la llave de la barca En la cabaña de la mina Hans está muerto Se acabó la pesca por un tiempo Y que quede claro Su muerte no fue un accidente Solo tragó un pez gigante Barco incluido Un pez gigante Ajá Esto es la barca ¿No? Vale, vale Espérate un momento Creo que hay un barril Munición para francotirador Me encanta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que brilla ahí? A ver Un cofre con algo No puedo pasar No puedo pasar No puedo pasar Oye, por cierto Yo me cargué a uno De un disparo en la cabeza Y de un no ha caído Lo que ha dejado Si es que ha dejado algo Claro, lo que tiene disparo Es de lejos Ahora no puedo coger Lo que haya soltado Vale Pues venga Vamos a la barca No queda otra Arranca el motor Vale Vale Nos podemos mover con la barca ¿No? Pues a ver si puedo coger El tesorito ese Ah, no puedo pasar Vaya Ya probaremos a cogerlo Vamos a dar una vuelta De estas Ahora es un ¡Ay, va! ¿Qué es eso? Pues un pez gigante Macho Un pez gigante Tío Vamos a pasar rápido Y nos evitamos líos Joder, chaval En el agua no me puedo meter Ni loco, vamos En el agua no me meto Ni loco Ni loco Y tampoco tengo munición Para el Lazar horadas Pues vaya ¿Qué demonios? ¿Un centro de investigación? ¿Qué están haciendo aquí? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame de una vez! ¿Izan? Me sorprende que hayas llegado hasta aquí Sería una pena que te pasara algo ahora Claro ¿Por qué no? Mataste a mía Mátame y acaba el trabajo Capitán Recibo señales de movimiento Debemos irnos ¿Qué señales? ¿De qué hablas? Nada bueno Creo que nos hemos descuidado Y Miranda lo sabe ¿Has dicho Miranda? ¿Qué tienes tú que ver? Olvídalo, Izan Esto no te concierne Vi el análisis de la muestra Hay relación con el hongo No te metas en mis asuntos ¡Cuidado! La salida está bajo el agua Se acabó No tengo tiempo para esto. Demasiado tarde. Miranda está preparando la ceremonia. ¿Miranda te envió para detenerme? ¡Qué patético! ¡No seas cruel! ¡No es justo! Yo debería ir con ella. ¡No tú! ¿De qué hablas? ¿Cuál es tu problema? ¡No puedo soportarlo mal! ¡Oh, Dios! ¡Oh, madre! ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, 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 bueno. El pez gigante es el bicho este, el muro. ¡Oh, a ver! Vale. Tengo un tirador. ¿De dónde hay que darle? ¿Dónde está la escola? Me quita. Ahí lo hemos metido. Creo que después de estar aquí, me he dado. Genial A lo mejor lo más sensato es subir Pues sí, lo más sensato parece que es subir a tierra firme ¿Dónde estás? Uff, joder, nuestro amigo No hemos visto a Chris después de tanto tiempo, tío Clínica de muro Para allá Pues si es para allá, yo me voy a ir a esta casa, a ver qué hay A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? Cuando hay prisas, trofeo ganado No sé Muy bien, ¿por qué he mandado ese trofeo? La verdad A lo mejor es porque he huido de muro ¿Quién sabe? A ver ¿Y esto para qué? Ah, vaciar el estanque No tiene corriente Hay que restaurar la corriente Y vaciar la presa, entonces nos damos caña con él Vale Vale A ver qué hay aquí Una máquina para guardar ¡Coño! Pero si es nuestro amigo Sí, sí Tengo algo para venderte Sí, dos fragmentos de cristal No, un fragmento de cristal No, un fragmento de cristal Un cuarzo amarillo A ver, pollo Uno de dos No tengo No se rinda aún Vale De esto tengo cuatro Puedo entregar tres Y de eso no tengo nada De pollo Esas son las gallinas Vale De aquí tengo uno Todo listo Lo voy entregando Y me los quito del inventario Vale Me muero por el resto de ingredientes Correcto Bueno, amigos Pues aquí lo vamos a dejar Estamos en el embals de muro Y seguimos el próximo día Yo voy a hacer el correspondiente guardado Me danos un saludo Nos vemos por el canal Cuidaros mucho